La industria, esta zona estratégica fronteriza, quiero que lo hagamos con nuestro talento y nuestro espíritu emprendedor. Quiero una banca de desarrollo más audaz y más abierta, que dé certeza jurídica, pero que dé acceso a crédito. Por cierto, las mejores pagadoras de crédito somos nosotras las mujeres. Y si tenemos ese acceso, podremos lograr volver a crecer. Un mercado interno más fuerte, un mercado interno que cree oportunidades y que tenga las reformas que el país necesita. Esa es la economía por la que yo trabajaré como presidenta de México. Las mujeres, los hombres que me acompañan lo sabemos muy bien. Parte de la libertad es tener un ingreso. Cuando tenemos un ingreso, todo cambia. Cuando tenemos un ingreso, somos más libres. Cuando tenemos un ingreso, tomamos decisiones que sin tener ingreso, difícilmente tomaríamos. Cuando tenemos un ingreso, somos más fuertes. Es lo mismo, cuando tenemos las escrituras de la casa a nuestro nombre, nos sentimos más seguras. Así que veo a todos los señores muy entusiasmados para cambiar las escrituras de la casa y ponerlas a su nombre, porque creo que esto da certeza y tranquilidad. Así que más que el gobierno sea quien va a crear los empleos, vamos a ayudar a que ustedes tengan los incentivos para abrir un comercio, para poder justamente generar oportunidades y vamos a volver a crecer con la fuerza de los mexicanos. Algo de lo que más me alienta en Tijuana es que Tijuana recuperó orgullo y amor por su tierra. Hoy cuando platico con muchas y muchos de ustedes, me dicen yo soy de Tijuana y ahí las cosas son diferentes. Y eso, ese orgullo lo tenemos que empezar a recuperar para todo México. No minimizo nada. No le voy a dar tregua al crimen organizado. No le voy a dar tregua a los delincuentes. Mi prioridad es cuidar la seguridad de sus familias. Pero es también importante volver a hablar mejor de México. Es importante que cuando se hable de México, no solamente se hable de los problemas que enfrentamos en seguridad, cuando se hable de México, hay que hablar de las mujeres mexicanas que trabajan todos los días, desde que sale el sol hasta que se oculta. Hay que hablar de los hombres mexicanos, de los hombres que... que hay que hablar de los hombres mexicanos.